Algo de los temas Muy el estilo de sus servidores Escolta personal Esto se titula fuerte Y no soy Dices que te vas Porque ya no soporto Esta amarga soledad Que ya no soy romántico Como cuando te empecé a conquistar Que me olvide De los pequeños detalles Que te sigan vibrando Que me rodee Una armadura de acero Difícil de penetrar Si es verdad Todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Me lastima lo profundo del alma Que quieras terminar Mi mente loca Se entiende segura No supo valorar Todo el amor que tú me dabas Me arrepiento Creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte Como lo pensaba Mi voz se quiebra Estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Y si tú te vas Me quedaré Muerte en vida Mi voz se acabará Será imposible Para mí existir Sin tu amor Sin tu cara Y arrepentido De todos mis errores Que soy rico Por favor No me voy Así que no me abandone Porque fuerte no soy Suena el espacio personal En la Pumper Music Hoy no más Y la verdad es que no soy tan fuerte Como lo pensaba Mi voz se quiebra Estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Si no te vas Me quedaré En verte en vida Mi mundo Se acabará Será imposible Para mí existir Sin tu amor Y sin tu cara Y arrepentido De todos mis errores Eso te digo Por favor No me voy Así que no me abandone Porque fuerte no soy Que no me voy Así que no me abandone Porque fuerte no soy Alucina 입 Y échale mi compadero Alucina Productions Se derrumba Huila Será la escota personal ¡Miejo! ¡Ya! ¡Miejo!